aquí para los venezolanos, para las venezolanas. De manera especial, también en este puesto de mando se hace seguimiento al sistema eléctrico nacional para solventar rápidamente cualquier falla en el sistema eléctrico nacional. Durante estas 24 horas se atendieron 8 situaciones que con el apoyo del Ministerio de Energía Eléctrica y CorpoELED fueron subsanadas en pocas horas. También es necesario destacar el esfuerzo que hace nuestro gobierno por atender permanentemente situaciones en materia de servicios públicos, como agua, como vialidad, en contacto permanente con nuestro pueblo, escuchando su interpelación, escuchando su demanda, escuchando su protesta, orientando políticamente. El pueblo venezolano, como nos lo enseñó el comandante Hugo Chávez, tiene derecho a protestar, tiene derecho a demandar, pero fundamentalmente tiene que tener claro que por primera vez hay un gobierno que está en la calle respondiendo a cualquier situación y que la revolución bolivariana es el único espacio donde el pueblo tiene un gobierno que lo atiende, que lo escucha, que lo respeta. Hoy el gobierno bolivariano, durante las próximas 24 horas, especialmente durante las horas del día de hoy, va a continuar el despliegue de fortalecimiento del poder popular. Hoy en los estados Sucre, Anzuategui, Miranda y el estado Bolívar, se va a realizar el financiamiento por parte del Fondo de Compensación Interterritorial, del Consejo Federal de Gobierno del Estado Venezolano, a miles de consejos comunales, de movimientos sociales, de organizaciones de base del poder popular, en los estados, como lo decía anteriormente, Miranda, Sucre, Anzuategui y el estado Bolívar. Seguimos fortaleciendo al pueblo que puede, al pueblo que quiere producir, al pueblo que quiere autogobernarse, ejecutando los proyectos para el vivir bien en sus comunidades, rumbo al socialismo, que no es otra cosa que un pueblo con poder, con poder sobre medios y factores de producción, con organización, con conciencia, para construir el vivir bien en el espacio territorial, en lo concreto, para seguir avanzando en el desarrollo de un socialismo humanamente gratificante, como está empeñado el presidente Nicolás Maduro en continuar el legado de nuestro comandante Hugo Chávez. De manera especial, también hoy se va a producir un hito importante en el fortalecimiento de los sistemas de transporte masivos, con la incorporación de nuevos trenes al sistema del Metro de los Teques, el Tren Milenio, uno de los trenes de más avanzada tecnología en el mundo, va a ser incorporado a la línea del Metro de los Teques, con la finalidad de disminuir los tiempos de traslados de la ciudad de Caracas hasta las distintas estaciones del Metro de los Teques, que sigue expandiéndose. El gobierno bolivariano no descansa. El presidente Nicolás Maduro y su equipo de gobierno no descansamos en brindar protección, en avanzar en las misiones, en las grandes misiones, y especialmente en el fortalecimiento del poder.